De los fallecimientos que hemos tenido, han sido dos personas que se corroboró que es H1N1. El resto de las neumonías, que todo el tiempo existen las neumonías, si no, en el año 2014 hubo más de 450 gente que fallecieron por neumonías. El año pasado van 350 personas que fallecieron por neumonías. Pero específicamente por H1N1, que ya no es considerado un virus tan agresivo como es, fue hace nueve años, pero en estas personas provocó la muerte porque eran diabéticos o porque tienen una enfermedad terminal.